Chicos, muy buenos días. Esta es la segunda clase o un encuentro más que todo virtual de inglés. La idea es que presten mucha atención. Al finalizar, que yo explique, ahí me hacen preguntas porque no podemos estar dos o tres hablando porque no hay aprendizaje. Entonces todos los micrófonos deben de estar apagados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compartirle pantalla de cómo vamos a proceder. Lo primero, ya todos ahí pueden observar. Dice, docente Jarlín, segunda clase de inglés virtual. Y la actividad se hace con el grado 11, la fecha jueves 18 de junio. Vamos a hacer una pequeñita agenda. Está conformada por seis punticos. Oración, saludo, reflexión. Les recuerdo el DBA, las normas de comportamiento. El presente, pasado, perfecto. Y al final preguntas. ¿Listo? Vamos a empezar con una oración. Hola, mi mamá. Ya no me la voy a engañar porque ya estoy aquí. Estoy mojada. Bien, nada. ¿Está bien? ¿Cómo va? ¿Vas a estar en la reunión? Bueno, entonces, ahí todos van a inclinar su rostro. Vamos a decir, den ellos de Padre, o de Son, o de Holy Spirit. Amen. Chico, es muy agradable, muy grato que ustedes estén teniendo la oportunidad de entrar a estos encuentros porque sabemos que no todos tienen la oportunidad. Entonces, los que están por aquí, aprovechen el medio para aprender, ¿sí? Que no perdamos el contacto. Cualquier cosa, los voy a estar atendiendo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Respetando, pues, el espacio, también de descanso del docente y en la tarde para que el docente pueda calificar a las actividades que ustedes envían. Sí, tenemos que ser muy respetuosos en esa parte. Segundo, tenemos la reflexión. Pero, aquí sí me va a ayudar uno de ustedes. Ya les doy la oportunidad. Vamos a empezar con Copete. Copete, por favor, enciende tu micrófono. Copete. Léenos esa reflexión y me dices qué nos invita a la reflexión. Ah, pero están comenzando. Copete. Léenos la reflexión, por favor. Copete. Bueno, le vamos a pedir el favor a la compañera Pamela. Pamela, léanos esta reflexión, por favor. Pamela, enciende tu micrófono. Pamela. Pamela, enciende micrófonos. Pamela, puedes encender tu micrófono. Vamos con otro compañero. El compañero Pretel, prenda su micrófono. Pretel. Por favor, Pretel. Bueno, entonces, la reflexión nos habla sobre qué. Pretel, prende tu micrófono. ¿Pero qué? Pretel. ¿Profe? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Profe, usted va a encender los micrófonos. época de pandemia, de angustia, de desespero, ¿a qué nos invita entonces esa reflexión? A que seamos fuertes y a que esperemos, porque después de todo esto, las cosas van a mejorar. Muy bien, entonces vamos a seguir ahí con el micrófono apagado para yo seguir con la agenda. Dice DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, ¿sí? Ese mismo DBA lo vamos a seguir trabajando, es que ustedes en los textos que se les coloquen, que son de mediana longitud, puedan así aprender. Y eso les va a servir para su entorno académico y para que lo compartan con ustedes mismos y con otros. Y el tema que estamos trabajando es de salud. Todo lo que les he enviado es para que mejoren su salud, porque estando en casa, si nos creemos de la comida, nos engordamos y nos enfermamos. Por eso hay que hacer mucha actividad, seleccionar los alimentos, las frutas, ahí en los talleres, esos talleres están dirigidos para que todos los pongamos en práctica, ¿sí? Son talleres muy prácticos. Seguimos. las normas de comportamiento. Vamos a pedirle el favor a Ibargüen, Ibargüen de 11D, que nos lea eso que está viendo en pantalla. Ibargüen. Muy bien. La palabra. Segundo. A finalizar la explicación de la docente. Tercero. Decir la palabra. Estar atento a lo que es, a lo que se dice en plazos. Mantener. Corregir. 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 bagir. Corregir. 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 del tema vamos a preguntarle a Gallón Gallón, ¿qué dice este tema en inglés y qué traduce? Gallón Puedes prender tu cámara Muy bien Ese tema ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Gallón Sí, el presente Muy bien Entonces, no nos olvidemos que el compañero Ibargüen nos fue claro y dijo que debemos de tener el micrófono apagado y hay varios que no han entendido ¿Sí? Vamos a ser inteligentes apagando el micrófono Hagamos eso para yo seguir Todavía hay como dos micrófonos que están prendidos ¿Listo? Bueno, podemos seguir Vamos ahora a la parte del tema Vamos a explicar el taller Si prestan atención no me tienen que estar escribiendo lo mismo que esto, que es que cómo se hace Vamos a prestar atención y luego lo que no entiendan pues pueden preguntar el taller ¿Sí? Les habla de los tiempos presentes y pasados perfectos El tema es sobre salud servicios de salud ¿Sí? Todo lo que estamos aprendiendo son temas de salud que los había dicho Aquí necesito que preste mucha atención porque son las actividades y cómo yo las describí Primero Lo primero que yo digo que me ven de hacer es traducir a español ¿Cuál es página? La 112 y la 113 Eso está claro allí Segundo Completar cada uno de los puntos en inglés de las páginas 112 y 113 Si los puntos están en inglés lo que usted me va a completar lo escribe en inglés y a eso es que le toma fotos o lo escribe y me lo sube a Classroom o por WhatsApp ¿Sí? La partecita que me va a enviar en inglés es la que tenga que completar algo chicos pero la traducción me la envían completa en español ¿Listo? Y los ejercicios son los que me van a entregar con el punto de completo en inglés Tercero Miren aquí este punto que no han entendido Antes de enviar su trabajo marque con su nombre completo cada una de las hojas Si yo me gasté siete hojas las siete hojas las marco aparte de la portada ¿Sí? Porque ustedes ya están en 11 y deben de saber que un trabajo lleva su portada Pero como yo les estoy pidiendo aquí que me marquen las siete hojas el que no tenga sus hojas marcadas le voy a bajar punto ahí ¿Por qué? Porque no me leyó las descripciones de la actividad Ahí se nota cuando el estudiante no leyó Si usted no marcó las hojas todavía tiene tiempo para corregir su error porque le están dando un plazo todavía hay microfonitos por ahí que no han entendido Apáguenlo por favor Entonces miren si usted ya mandó su trabajo y se le olvidó marcar las hojas todavía lo puede reenviar porque la nota por eso es que a muchos la nota le queda bajita Profe ¿Yo por qué saqué cuatro? ¿Yo por qué saqué tanto? Es porque no me siguen las indicaciones para eso uno para hacer este taller desgasta tiempo muchachos aprovechen lo que estamos haciendo lean bien y eso se los estoy escribiendo en español sigo con el otro punto presentar el trabajo en Word eso es el que pueda el que no pueda en su cuaderno y le toma fotos luego por WhatsApp o por Classroom el que va a trabajar en físico me lo lleva al colegio ahí les estoy diciendo que el audio del trabajo o del taller está ahí escrito ahí mismo ¿Sí? Bueno vamos a hacer preguntas aquí en el siguiente paso vamos a empezar con vuelvas vuelvas léanos qué dice este título y cuál es su uso en inglés y luego me traducen donde dice present perfect en inglés primero bueno present perfect hasta ahí no ahora me dices entonces en español qué es lo que dice cómo es el uso de ese tiempo yo creo que el presente perfecto se usa para para repetir acciones en un pasado pues según lo que entiendo yo bueno gracias cierra el micrófono del grado 11b un participante que sepa qué dice ahí 11b 11b un participante por favor qué traduce nilson profe ah bueno hágale niña qué traduce dice presente perfecto su uso para eventos que ocurrieron en el pasado de un momento no especificado acciones repetidas en el pasado que comenzó pero está inacabado bueno entonces miren ahí lo que les quiero dejar claro es que eso lo copian en su cuaderno tienen la ayuda de su diccionario lo traducen y cuando ya eso esté en su cuaderno me toman una foto y me lo suben al trabajo listo y creo que ahí no hay pues como algo de duda o hay alguna duda ahí muchachos Juan Daniel dime por favor está muy difícil entender esa parte ahí Juan Daniel vuelva bueno listo pues seguimos bueno vamos a continuar las expresiones también las utilizan para que así puedan saber qué dicen y eso sirve para comparar una cosa con otra listo cuando uno está hablando en determinado momento bueno seguimos entonces el audio muchos me preguntan profesor hay que traducirlo a español si usted va a hacer la actividad obvio que debe saber qué dice ahí porque si no traduce la actividad que está ahí cómo va a completar el punto que la está eligiendo que es el punto número el punto número 8 el punto número 8 cierto ahí nos está mostrando la información para que así mismo sepamos qué es lo que se dice en el audio lo pueden pasar a español para saber qué es lo que él dice si está muy aperezado porque muchos se quejan no sé que los talleres están muy largos vea déjelo para usted pero al menos mándeme la traducción de las dos páginas siguientes cierto las del taller la 112 y la 103 vamos entonces aquí en la parte de evaluación necesito entonces un chico del grado 11 se encuentra Faber Faber de 11 C el compañero Gutiérrez de 11 C el compañero del grado 11 D Salazar está Salazar Julián no se encuentra bueno el compañero o la compañera Giselle yo yo ah bueno quien habló Nilson muy bien Mayarino podrías decirme en inglés cómo se pronuncian esas expresiones que están ahí en la evaluación y luego me dices en español qué es lo que traducen léeme una a una en inglés y luego en español qué dicen ah bueno desde el comienzo de evaluación desde la número uno ah my favorite activity was segunda tradúzcala de una vez mi actividad favorita fue sigue segunda tenemos usé fútbol o expresión we las palabras o expresiones más útiles fueron tercera disfruta aprendiendo sobre cuarta necesito practicar bueno nilsson tú que estás hablando cómo debes de responder esas preguntas en inglés o en español nilsson nilsson cómo vas a responder esas preguntas en inglés o en español en español muy bien en inglés y en español escúcheme solamente me las van a responder en inglés todo en inglés sí señor ¿por qué? porque necesito ya ir mirando la soltura que ustedes van adquiriendo ¿de dónde van a sacar la respuesta? del taller que les dejé la última si es algo personal porque la última que es la que vamos a hacer práctica ahora necesito que usted me diga en qué va a practicar porque es su dificultad entonces vamos a irle preguntando a cada uno en qué necesita practicar y luego en el tiempo que nos quede ahora sí preguntamos sobre qué dudas pues les quedó el taller entonces todos me deben de empezar diciéndome I need to practice about Juan Daniel hágame esa esa pronunciación que yo dije Juan Daniel prende el micrófono ajá repítame profe ¿cómo es? I need to practice about necesito practicar sobre lo digo en inglés ahora lo dices en inglés ¿sobre qué vas a practicar? I need about I need I need to practice about o bueno bueno I need practice about English French English Bolmar apaga micrófono Bolmar ¿en serio? no tengo sentido ¿lo o? sí ahí sí listo no te escuché Juan repetime por favor I need ¿cómo me como me probé? I need to practice I need to practice about English for in the home bueno pero mira que no me estás especificando los los temas que necesitas practicar ejemplo pronouns que son los pronombres verse que son los verbos bueno no le sigo diciendo porque voy a seguir preguntando apaga micrófono Adriana Lucía Obregón ¿en qué necesita practicar? what do you need to practice? voy a ir preguntando así que esperen su momento profe listo en inglés I need to practice about repíteme I need to practice about I need to practice about muy bien pronoms verbos tenemos pronombres tenemos expresiones ¿en qué necesita? ¿en qué cree usted que está pero con muchos problemas? entonces dígame eso en inglés I need to practice about pronouns ¿cómo profe? repíteme I need to practice about pronouns I need to practice about pronouns about pronouns bueno muy bien cierra micrófono André Felipe Ibargüen André Felipe Ibargüen muy bien ¿qué necesitas practicar? I need to practice about present 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 paz en lo que usted necesite ¿listo? ¿you're ready? bueno cierra micrófono cierra micrófono Andrés muy bien vamos a preguntarle ahora a Andrés Palacio el que tiene ese nombre creo que es ¿quiénes sería ahí? Andrés Palacio prenda su micrófono Andrés Palacio el que tenga ese nombre ahí ajá ¿qué necesitas practicar? ¿qué necesitas practicar? debes decirme I need to practice about repite por ajá si vas a practicar present verbos palabras ¿en qué vas a practicar? I need present ok thank you cierras el micrófono Angie Mayoral Mayoral what do you need to practice I need to practice about present perfect ok thank you cierra micrófono Carlos Mario Gutiérrez what do you need to practice practice ok thank you vamos a terminar con dos más Edier Valle what do you need to practice I need I practice I do practice about the name of the food ok quien quien desearía responder así prenda micrófono uno que desee responder a esa pregunta yo muy bien what do you need to what do you need to practice I need to practice about present new vocabulario and health food muy bien a ti mismo gallón te pregunto te ha sido útil para tu vida el vocabulario que se está trabajando yes it's something for me I learn about food about health about my life ok do you have a question for me no ok thank you apagamos micrófono what student has a question for me has a question for me or who who student have a question for me do you have a question for me tienes una pregunta para mí se abre el momento de preguntas compañeros vamos a aprovechar el tiempo el que tenga alguna pregunta hágala en el momento la puede hacer en español no se me atemoricen que la idea es practicar para que no se nos olvide lo que ya hemos aprendido yo profe ok me vas a preguntar en español o en inglés en español ok bien profe sino que yo tengo una pregunta que yo no había entendido muy bien dime pero al usted explicarlo porque también está allá abajo en el taller sobre el quiz que usted envió también ahí mismo ajá o sea que las respuestas del quiz también vendrían siendo las mismas que están en el taller esas mismas sino que ustedes saben que en inglés o en español solo inglés mija yo monto el taller así es porque hay que mandarle a los que no tienen la forma ustedes saben que allá aparece el quiz y en esa parte es que me responden los que son virtual listo listo ok other student otro estudiante quien me va muy bien pero solamente hay que traducir la página 112 113 y las preguntas la página 112 valentina y la 113 la traduce a español pero ahí hay unos puntos que me debe enviar en inglés los que usted completó si me entendí esa parte una pregunta bueno listo dime Ibargüen profe esas páginas están en el libro el grado 11 english please yo no comprado ese libro no importa pero yo se las estoy enviando las que están ahí en el taller esas son sacadas de ese libro listo ok gracias ok necesito entonces el compañero gallón que por favor nos haga una oración final en inglés si la puede hacer gallón yes teacher I have a question and I make my work in virtual so yo yo tengo que marcar todas las hojas ok ready haznos la oración final para que el tiempo se nos va a acabar ok puedes hacerla en inglés si está a alcance and then on the fire the song holy spirit amen and lord jesus thank you for this class virtual for have a good teacher a classmate thank you for the information that is good for the hell thank you thank you the family thank you for all that we have thank you for all my life and then the fire the home your speed okay it's a pleasure goodbye goodbye take take care bye 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 bye